Desde antes que naciera tú me amaste Me viste a mí primero Desde antes que naciera me sellaste Es más que una palabra que en mi alma Y yo fui preservado por tu amor Tu mirada nunca en mí resistió Siempre había un plan, tu amor me alcanzó Fui preservado por tu amor Yo solo anhedo caminar a tu lado No me sueltes de tu mano Me preservaste sin yo merecerlo Yo guardaré mi corazón hasta el cumplimiento De lo que tú has prometido en mi tiempo Simplemente desde el principio Vivo tu amor Tu amor no tiene límites Tu amor siempre me transforma Tu amor siempre me alcanza Tu amor, tu amor, tu amor No tiene límites Tu amor siempre me transforma Tu amor siempre me transforma Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Tu amor, tu amor, tu amor Señor se Splend sour Caminar a tu lado, no me suertes de tu lado Me preservaste sin yo merecerlo Yo guardaré mi corazón hasta el cumplimiento De lo que tú has prometido en mi tiempo Simplemente de principio a fin fue tu amor Me preservaste sin yo merecerlo Yo guardaré mi corazón hasta el cumplimiento De lo que tú has prometido en mi tiempo Simplemente de principio a fin fue tu amor Y tu amor no tiene límites Tu amor siempre transforma Tu amor siempre me alcanza Es tu amor, es tu amor Tu amor no tiene límites Tu amor siempre transforma Tu amor siempre me alcanza Tu amor Y tu amor no tiene límites Tu amor siempre transforma Tu amor siempre transforma Tu amor siempre me alcanza Tu amor siempre transforma Tu amor siempre transforma Tu amor siempre transforma Tu amor siempre transforma Tu amor 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 transforma Gracias por ver el video.